Quien de verdad ya necesita que este año 2020 llegue a su fin es la cantante Ana Bárbara. Ella acaba de recibir un tremendo susto tras tener un incidente que vaya que le cambió la vida. Esto realizó justo cuando estaba realizando las compras navideñas junto con su hijo Emiliano. Literalmente un coche estuvo a punto de pasarles encima. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder, ¡bienvenidos! Máximo Emiliano y Ana Bárbara se le estaban pasando bastante normal haciendo sus compras navideñas. Después de haber pasado un largo día, ellos ya se encontraban en el estacionamiento del centro comercial, cuando de repente un automóvil perdió el control y estuvo a nada de pasarles encima. Fue la propia Ana Bárbara quien a través de redes sociales nos contó qué fue lo que pasó. Este hombre le dio a la parte trasera de la camioneta en la cual viajaban Ana Bárbara y su hijo mayor. Ellos ya habían terminado, lo único que estaban haciendo era acomodar las compras en la cajuela del auto. Ana Bárbara explicó que por más absurdo que se escuche, el conductor había pensado que puso su auto en parking y al ver que este seguía moviéndose, él se espantó. Y en un intento de detenerse, él pisó el acelerador por equivocación, por lo que él, pensando que es el freno, pisa con bastante fuerza el pedal y resulta que era el acelerador. Por eso el carro iba a tanta velocidad. Una confusión que sin duda alguna nos puede pasar a cualquiera, pero en este caso pudo resultar en un incidente bastante grande. Tanto Ana Bárbara como su hijo afortunadamente salieron ilesos. El único que sí resultó con uno que otro rayoncito y que realmente tuvo todo el incidente fue el auto. En ese momento Ana Bárbara confesó que este auto venía directamente hacia las piernas de su hijo y pensó que se convertiría en un incidente mayor, el cual los pudo llevar hasta el hospital. Con sus propias palabras a través de redes sociales Ana Bárbara explicó, No puedo con la realidad y mejor, con la vulnerabilidad de nuestro ser. Darse cuenta segundo a segundo del milagro de la vida. Una persona perdió el control y su coche se precipitó. Hacia nosotros mientras arreglábamos las cosas en nuestra cajuela. Después de que sucedió esto, la cantante confirmó que ella ya necesitaba tener terapia, porque se impresionó demasiado. Uno como mamá se pone a pensar 10 mil millones de cosas a la vez, y Ana Bárbara en su caso pensó que esta situación pudo haberle cambiado para siempre su vida y la de su hijo. Tras este incidente, Ana Bárbara reflexionó lo siguiente, aceptar los bemoles, pero intentar, sobre todo en estos tiempos de distracción, estar más alerta. Ana Bárbara es conocida por muchísimas cosas, principalmente el gran talento que tiene, pero también el ser tan abierta con nosotros a través de redes sociales. Ella es bastante abierta a la hora de mostrarnos su vida en familia, algo que a nosotros como fanáticos nos encanta. Y se lo agradecemos bastante, porque así podemos conocer un pedacito, aunque sea un poquito más chiquito, de esa parte tan humana que caracteriza a Ana Bárbara. A través de redes sociales, la mayoría de los momentos suelen ser bastante gratos y sumamente divertidos, pero en ocasiones como esta, también se toma el tiempo para poder reflexionar acerca de las lecciones que le da la vida. De por sí ninguno de nosotros estamos exentos de que nos pase algo similar, imagínate que te suceda en vísperas de Navidad, en estas fechas donde todo debería de ser alegría, felicidad, mucha comida, familia. Este tipo de incidentes deberían de quedarse fuera de nuestro itinerario. Hace tan solo un par de días la propia cantante nos estaba platicando acerca de una muy fea situación que le ocurrió en plenas vacaciones invernales. Mientras ellos estaban esquiando en una montaña, una tormenta de nieve llegó. Ellos tuvieron que descender de la montaña. Sin embargo, Emiliano precisamente y Jerónimo quedaron en la cima. Ellos no pudieron bajar a tiempo con todas las demás personas. Como era de esperarse, Ana Bárbara estaba llena de angustia. El clima es totalmente impredecible. Afortunadamente en este tipo de casos hay personas, estos héroes sin capa, que saben exactamente qué hacer. Ellos pudieron rescatar a los hijos de Ana Bárbara y llevarlos sanos y salvos. Realmente no podemos andar cada uno de nosotros cuidándonos de todo y teniendo miedo de absolutamente todo. Simplemente hay que ser precavidos. Y más que nada pedirle adiós al universo o a lo que creas. Que te cuiden y te protejan de estos incidentes. Y tú también, pon de tu parte, no te expongas. Este es el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.